buenas bienvenidos al rincón del análisis en esta ocasión traemos una partida entre dos mujeres en el campeonato de georgia la ronda 2 entre esa área mezcla se contranía don bannick y empezaban tal que e4 siciliana caballo f3 g6 y d4 supongo que sería con ideas de alfil c4 para una escocesa y si comiera comer y tendría el jaque en b4 como la vez emilio lo veo bien habitualmente conoce va con disinidad francesa porque esto por otras posiciones siciliana francesa actualmente se tienen varias opciones se puede jugar cheveninge que es tras peón por caballo por caballo que se acaba ese 3 de 6 también se puede transformar hasta el mano que consiste con caballos de 6 acaba ese 3 dama c7 en menos de 6 o sea peón por caballo por caballo por caballo por caballo c6 caballo c3 caballo c3 y dama c7 y dama c7 si de parte de negras y esto está en mano ya que bueno a ver hay varios planes de parte de la blanca como por ejemplo está desarrollar el caballo desde la casilla b5 atacando a la dama en un plan y con dama b8 son líneas teóricas y dama b8 dama b8 y a ver esto es jugable aunque el módulo te diga allí ligera blanca este jugable el plan de las blancas y al por el flanco dama y amenazar el punto de c7 y b6 jugaron una 4 a 5 en un futuro son varios planes aprovechado que la dama está en b8 y girando claro eso es uno de los planes y también otra de las líneas que se pueden entrar por esa transposición de siciliana francesa la mano se juega así si nada francesa se pueden traer esas tres líneas cheveninge tayman o una verdad que la que va a ocurrir en la partida esta partida tuvo de todo me acuerdo que tú estuviste viendo un poco que te la puse cuando llegaste al directo y la verdad que fue una partida muy sorpresiva o sea yo cuando lo vi dije pero como está dejando las blancas que le hagan todo esto claro pero la partida continuó caballo c3 protegiendo el peón claro caballo desarrolló su caballo por c6 típico si come pues te puedo recapturar de peón de donde aunque sea buena es más precisa de captura del peón b porque estamos en apertura medio juego lo más factible y según lo que dice el libro los peones tienen que ir a capturar por el centro sí pero lo más jugado modernamente es aquí porque claro porque el cambio de damas le favorece a las negras claro pero si hace esto esto y cambia le favorece a las negras porque ya te meta y presiona el caballo con un enroque largo te estoy dando jaque claro pero eso si lo juega el negro pero no lo va a jugar no no lo jugaron probable vamos a probar que vaya a jugar con el peón b o sea jugando de este ira por el centro jugó lo que te he dicho cambia lo lleva a cambiar ya le está atacando el peón claro defiende el peón pero va a caer claro tú fíjate ya la dama apuntando en el enroqueador y ahora ya fue casi importante le mete ahí y todas aquí y claro que tengo que hacer aquí única bueno única noche podría haber cubierto con 3 yo creo que lo que le pasa lo que le fastidia bastante era la captura en f4 o en su defecto que venga la dama de 4 si molestaría bastante entonces rey e2 aunque parezca como que antinatural es lo más factible a ver el p5 la idea de p5 es molestar al caballo y preguntarle al blanco y realmente a veces me vas a capturar al paso me favorece a mí porque estoy abriendo líneas tu rey está en el centro aunque mi rey negro está en el centro no me lo puedes sacar en cambio yo sí si se vino con el caballo para atrás ya le está molestando rey efe 3 que aunque todo el mundo de jugar malísimo bueno no es tan mala si vemos cómo está la estructura de peones de reyes rete tampoco puede ser atacado fácilmente y ahora ya lo tiene resguardado de lo claro no puedes hacer esta no puedes capturar porque te capturó con el alfil claro y la altura y si captura y te captura de alfil y si hace un plan como g5 a ver no creo que valga mucho porque a ver aunque estés debilitando el flanco rey y simplemente puedo ser g3 o capturar depende de lo que me vaya a hacer me voy a g2 sacó mi afil por h3 o primer sacó mi afil por h3 mi rey g2 y ahí estoy cómodo si lo que hizo es llevar el caballo a el 7 y así está bien atacando vamos hasta cada más preguntan preguntándole que hacer bueno evidente el cambio cambiaron muy bien y la metió la dama está bien o sea te estás evitando primero el cambio de dama le favorece al blanco porque aunque tenga un peón de bien de 6 si no lo sabría aprovechar bien en el negro porque puede hacerlo un c5 y claro y la estructura del negro va a quedar muy pasiva ahora lo que hace es de 3 el blanco 5 está bien porque te está evitando el c5 de blanco que a ver eso molestaría bastante y aparte de estado del cambio pero si acepta tú ya está mejor porque está abriendo la columna ahora le metí con la torre al fin y lleva el rey hay tres que lo normal pero normal a ellos no sería porque tenemos al fin el blanco más activo que el nuestro y aparte que tenemos nosotros y mucho más activo así que rey está sabiamente hecho entonces así y cambiaron dama y aspirados está bien está bien porque tampoco puede capturar el peón g porque tenemos torres de uno ya no puede venir por aquí 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 con el caballo a subirlo aquí y empezaba molestad incluso ya puede ir a 3 también ve 3 y sigue subiendo porque ahora estando ahora acá la idea de blanco es siempre molestar en cambio el negro tiene que ir a por las debilidades principalmente y son también se juega de 8 con esa misma razón de 8 unidades con la debilidad de 6 y a 2 esas son las dos debilidades principales blanco pero que hubiera pasado 38 que me de hecho se elimina este otro peón y fija de autor red torre de hg1 me estás dando ventaja porque ahora tienes que retirar el alfil y si aunque lo retire vuelvo pero te estoy capturando en g y a ver te estoy trayendo las dos piezas a la las dos torres a la columna g ahora mismo no puedes capturar si tú haces algo así no voy a proteger acá no ya va estoy capturando primero de captura ya la que hace las blancas pero primero voy a capturar en g7 primero cuando retiren el alfil y luego me dobló hago torre de hg1 y cuando retire el alfil capturó un g7 como como cuando captura en g2 con alfil yo atacó el alfil y cuando retire el alfil cuando lo retire si capturó un g7 a claro captura ya que tengo ventaja yo ya estoy doblando torre y aparte tú estás haciendo un hack y detrás en los hack en h5 y aparte cuando retires el caballo estoy haciendo jaque en el 7 pero lo que pasó de todas maneras le hizo jaque y volvió para el cambio de áfiles entró en el cambio claro comió del rey que es mucho mejor conmigo mucho mejor porque no rompe su estructura de peones y ya puede pensar ya puede pensar en tirar para acá si combinar que como de caballo y puedo ya expandir me en el planco de dama siempre hay que tener cuidado porque al fin y al cabo aunque tenga mayoría de peones blanco de dama tu estructura no te favorece en cambio la del negro aunque esté dos penas aislados le funciona bastante que justamente protegen los avances que tiene el blanco o tal caso aquí hizo h6 yo creo que hubiera sido mejor aquí venir aquí y empezar a molestar por aquí yo creo que la funcionalidad de caballo de h6 realmente para ella es decir y atacar en d6 nosotras o sea después de esa caballo f7 torres ese y atacar el punto de d6 que al fin acabó un peón débil sí porque no hay un peón que pueda proteger en cambio lo que protegen a este peón son las piezas ya le hizo h4 tuvo que retirar el el caballo otra vez caballo de 3 y pues eso para que no pueda venir por aquí por claro está bien pero tiene estado el franco de dama tiene la opción de a3 aquí no pueden venir no puedes sacar el caballo ya lo vas a meter otra vez aquí no yo creo que por aquí yo creo yo creo yo creo que haría allí primero esa o torres ese y primero para luego de esa y eso g4 volvió a comer de dama pero gracias y por un momento como está amenazando el caballo aquí hay que retirar lo atacando muy bien lo sigue atacando de única torre de 6 muy buena jugada 4 es bueno porque no lo ha defendido y este es un momento crítico crítico porque tiene tiene varias caballos de 6 caballos de 7 tiene varios ejes para hacer que no se dio el jaque porque podría haber dado un jaque porque se hace esto aquí y tiene que venir aquí o f7 en tal caso también depende o sea no se hace esto aquí y te estoy entrando con la torre te puedo comer aquí no yo creo yo creo que es malo porque como la se hace esto que el jaque ya está capturando ya con peón el caballo bueno si le da yo creo que el jaque no es n 8 y yo creo que el jaque es en el n5 o sea después de caballos es el rey p7 después del caballo c6 perdón re 8 torre jaque torre jaque torre jaque la única que tiene luego movimiento que tiene el rey p7 y caballo jaque claro es lo que te he dicho no n5 a n5 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 porque n5 y no en e8 porque en e8 está la torre detrás y eso quedaría clavado en cambio con e5 la torre no está atrás en cambio está en una posición más activa si esa es la diferencia pero se dio a esto y caballo por que también una buena jugada y por qué no comer de torre aquí yo creo que no le gustaba tanto porque habitualmente se dejó en la torre en primera para evitar los mates de de fondo porque a lo mejor se le puede escapar además que era presencial y no sabemos cuánto tiempo tenía parte de blanco tiene poco tiempo pero creo que es sigue así especial cambio cambiaron las torres y esto esta habla si se juega bien pero una cosa a la posición que llegaron la posición más crítica yo creo que podía ver ganar el blanco en negro donde aquí que hizo no sabes por qué y viva por las tablas sabes por qué establas porque te explico cuando los reyes están en oposición pero hay un peón por delante hasta cuando el peón está justamente por delante del rey que tiene el peón de más establas pero aquí no puede venir cuando vaya a ser la oposición el que tiene el peón de más nosotros no podemos escapar por ejemplo alguna jugada allí mira que estaba yo lo que pensé aquí se tiene que venir aquí no no ahí no puede retroceder yo te digo al jugar aquí en el barrio 8 no rey 8 retrocede rey 8 rey 8 rey de 8 yo te gano la posición aquí y si me vengo aquí otra vez rey 2 repito rey 8 rey f8 rey e 8 rey e 1 y abogado y tablas eso es lo que fue esta tabla esta tabla porque justamente si el peón no se hubiera por delante del rey sino por detrás la historia sería diferente ese sí se gana así pues vamos a ver el resumen si lo quiere dar si lo da en la casa es que como la guardia y si me pone negras y tal claro pero ya tengo una partida muy instructiva es muy instructiva la verdad porque demuestra que a veces un centro cerrado te puede funcionar bastante porque no te pueden atacar el rey como ocurre en la partida un centro cerrado es muy difícil atacar pues si hubo de todos táctica estrategia o sea para mí de la ronda 2 fue la mejor partida aunque terminaron en tablas claro hay muchas partidas que ocurren eso que la tabla pero tiene enseñanza en este campeonato de georgia y bueno para que lo que tienen los clases las clases que se puede sacar de una magia como ocurrió en mi caso no hace mucho un tono clásico que yo participé que yo puse una partida que de 35 jugadas creo que fue lo puse con el módulo y nos daba casi 100% una parte de 30 jugadas pues bueno hasta aquí el rincón del análisis de hoy y esperamos que os guste el análisis que nos he hecho juntos mi gran colaborador y amigo Emilio Elpanita y muchas gracias por estas enseñanzas nos vemos en el próximo rincón del análisis nos vemos